hola que tal mis amigos una vez más a mi compañero cactus jack dova king en otro sky en nuestro skyrim en otro let's play de skyrim furro da sale luego porque me duele la garganta en fin muchísimas gracias por estar del otro lado del ordenador tablet smart tv móvil vídeo consola o cualquier cachivache tecnológico de verdad muchísimas muchísimas gracias espero que se la pasen también como yo el día de hoy si será si es así por favor no olviden compartirlo regalarme un me gusta o hasta un comentario que eso la neta me ayudará un buen a seguir creciendo y a seguir con estos vídeos que la verdad me encantan de por sí skyrim ya todos deben de saberlo los que tengan tiempo siguiendo mi humilde canal es que para mí para mí skyrim es una cosa increíble chula hermosa maravillosa y me encanta me orgasmea me fascina no me excrementa al contrario me hace excitar este juego es una cosa realmente increíble en esta primera temporada bueno pensaba como tal finalizar esta temporada temporada perdón yo creo que tal vez con llegar al nivel 20 porque sinceramente ya son bastante let's play y tampoco no quisiera según mis cálculos y por lo que veo me cayó mi comadre mi comadre yo al chile ni los voy a tocar porque todos se me van a ir encima porque sé cómo son sé que son bien vale madre chile ya estás jajajaja vale uy uy claro que ya se armó una grande aquí eh Uy, qué masacre Le están metiendo a estos güeyes Bien, es que Bueno, que no sé Si estamos conquistando la comarca O qué pedo que estamos haciendo Porque yo nada más Sigo a todos en bola Yo voy con la bola, yo voy con la bola Si la bola dice vamos para acá Vamos con la bola Ni pinche idea que estamos haciendo La neta no tengo ni jode de idea Yo nada más estoy siguiendo la bola Se los juro que sigo la bola Sigo la bola Sigo con la bola No sé qué carajos pasó aquí con la bola Ah, me estaban calando a mí Bien, 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 bien No, creo que aquí Es que creo que hay la cajetilla Fíjate, eso es lo que se me hace Una Jalada A veces No, compadre Es que está Ok, no, 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 no Creo que ya sí es un desmayo Ya no das más de sí Ya viene ahí Vamos A ver cómo peleas No, ya me hice bola Mejor que me maten Vale más Es lo que le gustó fue usted de Skyrim Y se supone que se hizo el desmadre, ¿no? Y todo el pedo Y cae la chingada No, ni madre Ya no supe ni qué pasó Sí, mátame, comadre Es lo bueno de tenerte cerca Mata madre Es que No, no, no Luego no entiendo Skyrim Sinceramente A ver, salimos Echamos desmadre Nos rompimos el hocico Y luego que ya rompimos el hocico Y nos dimos en la madre Y ahora no sepa ni qué chingados pasó La neta O sea ¿Quieren que se arme el desmadre Y no se arma, compadre? No, no, no Tan, 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 tan locos Tan locos Tan mal, compadre Tu familia Has envenenado a toda la cuenta Con tu plata impura Demasiado tiempo, Zona Vamos Nunca debería haber venido aquí Bueno Aquí simplemente Nos vamos a hacer güeyes Vamos a caminar tranquilamente Que ellos hagan su desmadre Porque si mato un guardia Púbota No me la perdonan, eh Ay, cabrón Aquí ya resultaron a este vato Ok Bueno, aquí como tal Ya no nos piden Ni siquiera una misión Pero eso sí Te ha hecho un desmadre Todo aquí, eh Bueno Todas menos Vamos a seguir al roquito ¿Dónde anda mi roquito? ¿Dónde anda mi carnalito? Mi valedor Mi viejito ¿Dónde anda? ¡Hey! Estos güeyes Felices de la vida, eh Tanto desmadre Masacre que hay por acá Estos güeyes En su pedo Ok Vámonos por acá Yo no me voy a meter Yo no me voy a meter Yo me voy a quedar aquí tranquilo Ser uno de la vida Yo no me sigo al roquito Bueno, es que la verdad no tengo mi pinche idea de que aquí Bueno Yo creo que esos asuntos ya no nos corresponden Eh Ya no quedarían nosotros Ya Ahí que se rompan su madre los renegados La neta Lo que es No, o sea Ya, ¿pa' qué ¿Pa' qué me meto? No, no me voy a meter Es como eso No sé si alguna vez llegaron a ver Es de esos capítulos donde mejor dice No te metas No te metas Es muy grande No te metas Yo me voy de aquí Que hagan su desmadre Yo no voy a hacerlo Que se rompan su madre ellos Yo no me voy a romper mi madre De por sí tengo poco fuerza y habilidad y nivel Como para que lo ande gastando aquí Entonces Simplemente Lo voy a ignorar Bueno, sigamos por aquí Veamos que encontramos Probemos un poquito Un poquito Aquí, ¿qué hay? Templo de Dibela Ah, de una vez Una vez salimos de ahí Bien, bueno No, no me voy a matarlo Es que cada Cada vez que No, no seas cabrón Patínale Chapuzón No Seas cabrón En serio La vida de elocuencia Se utiliza para obtener mejoras de precios de los mercaderes Y para persuadir, intimidar o incluso sobornar a los demás Bueno ¿Qué puedo decir? Otra vez Pero bueno Este ya no es nuestro pedo Nosotros no vamos Comadre Comadre Me estuvo Oye, si es cierto Qué buena onda mi comadre Ella Bueno, ya A ver Completado Nadie escapa de la mina Huevo, cómo no Ya me peleé de ahí Ok Pues bueno Ya que se armó este desmadre Bueno, ¿dónde está el viejito? A ver No vamos a pelear No vamos a hacer nada ¿Dónde está el abuelito? ¿Dónde está el abuelito? Tanto de madre que hay aquí Bueno Me encanta porque yo tengo el uniforme de renegado Y yo bien chiles por acá Ni en cuenta Oye ¿Y este compadre no me tenía que dar misiones? Chinguense Ay, no Mira, mejor lo que voy a hacer Para evitarme de pedo Porque si soy Ahora sí Que si soy testigo de la muerte El pedo va a ser Que Digo, como tal Se me pueden bloquear Algunas misiones Que pudiéramos hacer Por la cuestión De que Bueno, como tal Un ejemplo Ese vato No sabíamos si Bueno, es que cada personaje De Skyrim Por lo que vimos en Carrera Blanca Te da Eh Alguna información Te da Algún dato Algo te da Pero Aquí compadre Mi jodida idea Digo Vean Están todos O sea Yo creo que Mira esta sabrosura que anda ahí Yo creo que lo mejor es Agarrar y Y matarme Otra vez Porque Pues sí Digo Es que no Mejor cuando Salgan todos Bueno, sí Ya cuando salgan todos Estos hijos de su madre Agarro y me mato Me teletransporto Uso la teletransportación De Goku Y me lanzo a otro lado Bien Última vez que me muero Porque la neta Ya me estuve muriendo Mucho en este Let's Play Ja 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 Yo creo que Hasta demasiado Veamos Ok Se completa la misión Y nos largamos de aquí Ok Bueno, espérame 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 Está bien Ya hagan su desmadre Ustedes Yo no me meto Yo me voy Y me voy A mi queridísima Ay, güey Unta Unta carrera blanca Pelas Ya me perdí Ah, aquí está A mi queridísima Carrera blanca Ahí está El gran árbol Que hay en el distrito Viento En carrera blanca Se llama Verde Oro Y los adoradores De quienes lo consideran Sagrado Bien Bonito el árbol Me recuerda un poquito De A Sakura Bueno, el árbol de Sakura El japonés El árbol del japonés En Skyrim La verdad es que Te matan A más no poder Aquí no No te tocan el corazón Los hijos de su madre Los hijos de su pinflor A más no poder En ningún momento Se tocaron el corazón Sinceramente Les valió madre Y buscaron la manera De chingarme Pero bueno Estamos en Skyrim Junto con nuestra cara De depredador Ok, bueno Momento De Pues bueno Vamos a ir A visitar Ya Veamos Que encontramos Por acá En la yegua Bueno Aquí en la Taberna de la yegua Podemos encontrar Algunas misiones Nunca está de más O no Más bien Ya tenemos Bastantes misiones Momento 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 Dirían por ahí No vamos a acelerarnos Y vamos a esperar Un poquito Oye Que cabrona Tiene la espada Elfica Que le ríe A mi comadre Pero bien Buen onda Mi comadre Cuántas le has Prensó entonces En la prisión Y ella me esperó Me fue fiel Lástima Que está tan fea Y no me gusta Para esposa Pero De que me fue fiel Y se rifó Oye Hay que reconocérselo La neta No Esta no Indaga cerca de Sam Y el más No Esta tampoco Puta madre ¿Dónde sacó polvo De vampiro? Habla con El prisión Informa de las alcarides De donde se encuentra Zadia El camino Habla con los Barbagrises Puta Mamía Todas estas Varios A ver Vamos Algo 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 Sencillito Mata Al líder Redurreducto Drag Vamos a ver Déjame pensar Estoy pensando Estoy pensando Que misión Bueno Guerra del invierno Sale Está de aquel lado Vamos a usar El viaje rápido Y Esto está Acá Achis 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 Y aquí ¿Qué es? Dile a Neckar ¿Qué es? No Para la estrella Azura Ahorita No Compadre Me rompo La madre Ok Dile a las diosas De la belleza Tiene un templo Enmarcada Marcada Dedicado a las mujeres Ah Bien Esto es el muchachosado El muchacho Sabe Lo que tiene que hacer Con las chicas Ok El nivel de carga Del mazón Depende de la habilidad De la habilidad Correspondiente Del mago Básicamente Es mi pedo Lo que pase ¿No? Mi caballo Oh Compadre Compadre Un gusto verte Compadre De verdad Eso Que Ni Que Quitamos esta Y está Para aquel lado Bueno Pues vamos a explorar Ahorita Pues bueno Nos vamos a dirigir No Miento Porque no vaya a ser La de a jamón Y me maten Para que quieres Oye Está Está de huevos Mi traje Ok Bueno Espérame Creo que El lugar Más corto Aquí hay otra Ventalia Y aquí hay otra Pues creo que Podemos cortar Un poquito De camino Un poquito No es mucho Pero bueno Mis queridos Compadres Sabros Suscriptoras Muchísimas Gracias por Haber estado El día de hoy Conmigo Esperando que Se hayan divertido Por favor Si fue así No olviden Compartirlo O regalame Me gusta O hasta Regalame un comentario Que estaré muy agradecido Si gustan Que mi canal Siga creciendo No olviden Compartirlo En sus redes Sociales Que eso Me ayudaría Un buen A crecer Y hasta Un comentario Serviría Mucho De verdad Uno como youtuber Yo siempre Bueno Yo no sé Mis demás Compadres Pero yo en especial